Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personal, cualquier anomalía que llegamos al cáncer Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personal, cualquier anomalía que llegamos al cáncer Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, la foto me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos, son las órdenes que acato, de varios me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitaques a la mano, por si se arman los vergasos, abran vaso, ando en las brechas de la rima Carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa, mi patrulla chango al aire, el gatillo en la metralleta Agachan la mirada si ven el M60, cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal de placotlas Con varios bonos de apariencia sospechosa andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Tengo un equipo bélico de gorra, me acompaña los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana, andamos al vergaso se puso en esta vaina Sobre terrasería andamos levantando polvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro